Sus restos van a ser comenzados a velar esta mañana hasta el próximo viernes. Son siete días de duelo en Venezuela, luego sus restos serán inhumados aún. El lugar está por confirmarse, sus restos van a ser velados en la Academia Militar. Ya comenzaron a llegar los presidentes de la región, dirigentes políticos, sociales, sindicales para despedir los restos de Hugo Chávez. Bueno, uno de los hombres que más cerca estuvo en estos últimos 14 años de vida política del presidente Hugo Chávez, Nicolás Maduro, se encargaba ayer de dar la noticia. Esto pasaba por cadena nacional. Recibimos la información más dura y trágica que podamos transmitir a nuestro pueblo. A las 4 y 25 de la tarde de hoy 5 de marzo ha fallecido el comandante presidente Hugo Chávez Frío. Luego de batallar duramente con una enfermedad durante casi dos años, con el amor del pueblo, con las bendiciones de los pueblos y con la lealtad más absoluta de sus compañeros, compañeras de lucha y con el amor de todos sus familiares. En este dolor inmenso de esta tragedia histórica que hoy toca a nuestra patria, nosotros llamamos a todos los compatriotas, hombres, mujeres de todas las edades, a ser los vigilantes de la paz, del respeto, del amor, de la tranquilidad de esta patria. Y nosotros, sus compañeros civiles y militares, asumimos, comandante Hugo Chávez, su herencia, sus retos, su proyecto, junto al acompañamiento y el apoyo de todo el pueblo. Sus banderas serán levantadas con honor y con dignidad. Comandante, donde esté usted, gracias, mil veces gracias, por parte de este pueblo que usted protegió, que usted amó y que nunca le falló a usted. A todos los pueblos hermanos del mundo, presidentas, presidentes que nos han llamado en todas estas horas y minutos de dolor y dificultad, les damos las gracias eternas, porque sabemos que ese mundo nuestro de hoy, allí radica un amor y un reconocimiento muy grande a quien desarrolló en vida los proyectos más hermosos y humanistas que se hayan conocido en décadas de historia de lucha de nuestra región por su independencia y de la humanidad por la paz.